Música 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 Entérale que te voy a contar Lo mucho que sentí por ti Por no saber que Jamás pensé Que fuera yo extrañando ser En realidad se impune Y aunque pase el tiempo No me voy a olvidar Jamás pensé Que fuera yo extrañando ser En realidad se impune Y aunque pase el tiempo No me voy a olvidar Y besado otros labios Querido olvidarte No es imposible amor Ya no sé lo que pasa en mí Quiero calmar este dolor De todos los amores que he tenido Mucha comparación Tú eres Mi única ilusión Música 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 Así que ... Ya no sé lo que pasa en mí Mi linda criatura Quiero encuérdete en brazos y decirte Que soy muy feliz Gracias al maestro